Hola, bienvenidos al canal de Noticias Albatros 90, últimas noticias actualizadas durante el día. Cantante puertorriqueño Ricky Martin muere a los 50 años. El cantante Ricky Martin, uno de los máximos representantes de la música popular puertorriqueña, falleció el miércoles, confirmaron las autoridades culturales del país. Tenía 50 años, subsecretario de la Cultura y las Artes de Puerto Rico, tuiteó, figura clave de la música y literatura puertorriqueña, nos ha dejado Ricky Martin. Su enorme legado traspasa generaciones, el cantante murió en un clínica de la región de San Juan, luego de estar un mes internado tras sufrir una descompensación, según confirmaron sus allegados. En los últimos meses su salud fue delicada, estaba ingresado desde finales de enero. El último comunicado publicado por su familia en su página oficial de Facebook, el miércoles, anunciaba que su estado seguía siendo delicado. Es imposible separar a Ricky Martin de la historia de la música puertorriqueña. Nos entregó sus canciones, hoy nosotros lo recordaremos con cariño y gratitud por haber enriquecido el patrimonio y la memoria musical de nuestro país, tuiteó la ministra de Cultura puertorriqueña. Los hijos de Ricky Martin, actualmente Ricky Martin tiene cuatro hijos en total, sin embargo, los hijos del actor y cantante puertorriqueño no son en su totalidad producto de su matrimonio con Joaquín Josef. En un principio, sus primogénitos Valentino y Mateo Martin, nacidos en 2008, fueron concebidos mediante gestación subrogada. Mientras que en 2018 tanto Ricky Martin como Joaquín Josef anunciaron el nacimiento de su hija Lucía Martin Josef y tras un año, en 2019, la llegada de su segundo hijo en común, Ren Martin Josef. Películas y series donde ha aparecido Ricky Martin, el éxito de Ricky Martin a lo largo de su carrera se ha destacado por su polivalencia en cualquier actividad que realiza. Además de sus éxitos musicales, el boricua ha logrado potenciar su trayectoria con apariciones destacadas en varias películas y series. Su éxito en la pantalla grande llegó cuando fue elegido en 1997, por nada más y nada menos que Disney para dar voz en Latinoamérica a una de sus películas más exitosas en animación, Hércules. Y quien no cantó en su infancia icónica no importa la distancia. La actuación de doblaje de Ricky Martin en Hércules fue destacada, con una dupla de impacto junto a Tatiana quien interpretó a Megara. En los últimos años la carrera del puertorriqueño se ha enfocado en mayor medida en las series televisivas y los programas de televisión, desde ser juez en realities como American Idol, La Voz España, México, Australia, Italia y Arabia, hasta su más distinguida actuación en una serie del calibre de The Assassination of Yanni Versace, American Crime Story, en el papel de Antonio D'Amico. Ricky Martin y sus canciones más populares. Esta colaboración con Maluma es probablemente la que devolvió al cantante puertorriqueño a la escena musical de la actualidad. Demostrando su polivalencia, Ricky Martin nos sorprendió con este dueto tan vibrante que encabezó las listas de canciones más escuchadas en 2016 en Latinoamérica y España, y que fue nominada a los Grammy Latino como Canción del Año. Escrita por Franco De Vita, esta canción estrenada en 1998, es proclamada uno de los mayores éxitos de la carrera musical de Ricky Martin. Después estrenada en inglés titulada Comeback, ganó en su versión en español en Billboard Latin Music Awards en 1999, en la categoría de Latin Pop Track of the Year. ¡Gracias!